Un año de grandes decisiones, un tema escrito por Santos Aquino Rubio que compartimos con ustedes este día. Hola a todos. Por los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, el mundo ha dado giros importantes y las autoridades tomado grandes decisiones para afrontar esta mortal amenaza. La República Dominicana no ha sido la excepción y las acciones para evitar males mayores han sido estrictas en la mayoría de los casos. Ahora, el país debe asumir un nuevo reto ante la amenaza de la nueva temporada ciclónica que inicia el primero de junio con amargos presagios de fenómenos peligrosos para un país que no ha tenido descanso. Al parecer, el proceso de vacunación marcha bien y de obtenerse a tiempo esperado las dosis que se requieren, la mayor parte de la población estaría vacunada en los primeros tres cuartos del año. Las fuentes de empleos fortalecidas según el gobierno, la economía mejorada y las acciones del Estado con resultados efectivos según el gobierno y el autor de este tema. De igual manera, se espera que en la justicia afloren resultados la reforma policial en buen nivel, aunque a los policías se les está yendo la mano últimamente, para poner en alto a la desenfrenada delincuencia que nos abate como país y al crimen organizado con menos dos garras enclavadas en las instituciones de poder para comenzar a pensar en un país realmente viable. Una tarea que hay que ampliar, modificar y pulir, porque en el papel todo es bonito. En la realidad es todo lo contrario de lo que el gobierno y sus alabarderos nos quieren vender. Sin embargo, hay un aspecto que precisa de profunda, sincera y abierta reflexión. Se trata del comportamiento de la población y los efectos destructivos de la desobediencia y la inconducta de quienes no se interesan mucho por el bienestar de la nación, sino por sus propios intereses. Sin importar lo que se piense, es necesario que cada dominicano reaccione en esta coyuntura y se sume a la voluntad de gran parte de los ciudadanos que quieren salir de la mejor manera del encierro de la pandemia. Tratornos emocionales generados y de los desmanes de los aprovechados que siempre quieren pescar en ríos revueltos. Hagamos un alto y pensemos que tanto el país como las generaciones del porvenir dependerán de lo que hoy hagamos o dejemos de hacer. Obedezcamos los llamados oficiales de prevención y aportemos a la solución de los problemas. Adelante, buenos dominicanos. Pero la misión debe ser de todos, chiquitos y grandes, de abajo y de arriba, de la radio y la televisión, del internet y de los lentes. Es hora, pues, de que todos asumamos nuestra responsabilidad y le demos un rostro humano a un país que está enviando un mensaje de salvajismo al planeta. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestra nueva entrega aquí en ECO News TV y en TV, en CTV. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Cada día en TV en CTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos. Un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento. En vivo, como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por TVNCTV.com y MartilloYClavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias. Recuerden, nuestra página oficial TVNCTV, TVNCTV.com. Desde ahí, bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformistas, ni con Guardia, ni con... Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi, o llámese Danilo Medina, o llámese como se llame.